Los escaparates son desde el 7 de enero el reclamo para que los consumidores aprovechen las rebajas de invierno, sobre todo en el textil, que acapara la mayor parte del porcentaje de gasto en estas fechas. Las rebajas están notando mucho más movimiento de gente. Sin embargo, los comerciantes siguen acusando la crisis que no da para grandes dispendios y se nota en la facturación. Tranquilita, no tenemos muchos calios, la verdad. Como en otras épocas, no. A pesar de la bajada del poder adquisitivo, los consumidores siguen repitiendo conductas propias de las rebajas. Salir a la caza del chollo, ese es el objetivo de los que aprovechan las grandes rebajas para, con los descuentos de estas fechas, renovar el armario. Y de lo que se trata es de encontrar, por lo menos a mitad de precio, aquello a lo que ya se había echado el ojo. De hecho, era lo que iba buscando, vamos, este vestido, y la más allá de lo he encontrado. Tengo pantalones, dos pantalones. Pues nada, en especial, echando un vistazo. Se calcula que los malagueños gastarán en estas fechas una media de 70 euros, pese a la crisis.